He visto cóndores en varias ocasiones y uno de los lugares donde más fácil es poder verlos es en la zona de la Antizana. A veces los puedes ver muy alto volando en círculos y otras veces los puedes ver un poco más bajo. Y siempre es impresionante verlos porque son gigantescos. Estábamos específicamente en el Peñón del Isco, en la parroquia de Pinta. Una amiga con sus binoculares observó primero un animal con bastante pelaje negro. Efectivamente era un oso andino. Se le pudo observar claramente las marcas que tienen en su rostro. Y él estaba sentado, estuvo aproximadamente unos 20 minutos, 30 tal vez, alimentándose de unas achupallas. Fue una experiencia inolvidable, la verdad. Entonces fuimos hacia la Laguna de la Mica y cuando estábamos yendo hacia la laguna y había una vaca que estaba ahí muerta. Entonces empezaron a llegar, estaban cuatro y empezaron a llegar más y más y más. Estábamos nosotros ahí parados y de repente se nos pasó el cóndor así por sobre nuestras cabezas. Estaba bastante cerca, al punto que le pudimos observar completamente, súper cerca. Y pudimos observar ese día 16 cóndores. Fue realmente increíble. Me acuerdo que estábamos de paseo con unos amigos en la Laguna de las Secas por el Antisano. Y el cuidador del lugar donde estábamos nos estaba mostrando justamente los nidos en una peña, en un peñasco que había ahí. Bueno, yo estaba tratando de buscarle con la cámara para ver si te podías conseguir una foto. Y de repente, súper alto, estaban ahí volando, volando este grupo. Yo me acuerdo de haber visto específicamente tres, pero vi a uno que fue como que el que más tiempo estuvo rondando la zona. Se le veía súper imponente en su tamaño, en el vuelo. Fue una cosa súper, súper linda y súper chévere. Estábamos avanzando en un restaurante frente al mirador Alisco. Y al otro lado, de pronto, vimos algo moverse y era un oso de anteojos. Un individuo caminó a lo largo de la montaña, siempre siguiendo una sequía, un tubo de agua que habían puesto ahí las haciendas. Y en una parte, el tubo de agua pasó a un pequeño valle y estaba en el aire. Y estábamos un buen rato mirando al oso como estaba tratando de utilizar el tubo como un puente. Pero siempre se resbaló. Y le gustó mucho ese juego. Se notó, volvió a probarlo. Estaba empezando a jugar con el tubo. Y ese tubo estaba envuelto en antiguas llantas de carro. Logró sacar uno de estos cauchos de la llanta y empezó a jugar con ese caucho. Le lanzó abajo, la montaña abajo, y corrió detrás. Y la agarró otra vez, subió un poquito, lanzó otra vez y corrió detrás. Estaba como un juego para él. ¡Tarán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!